Corte informativo Notimex Durante la ceremonia de toma de posesión del nuevo Consejo Directivo de la Coparmex, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que para construir un país más justo, es necesario trabajar en favor del Estado de Derecho, así como combatir la corrupción y la impunidad. En conferencia de prensa conjunta con el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano, dio por concluida la fase 1 de contingencia ambiental, que se aplica desde el lunes en la zona metropolitana del Valle de México, y acordaron la actualización del programa de verificación vehicular. Cuba descartó la realización de cambios políticos internos como parte de las negociaciones para el pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, aseguró el canciller cubano, Bruno Rodríguez. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, aseguró que México sigue siendo un país con bajo endeudamiento y es uno de los mejores destinos para invertir. Exploraciones con rayos infrarrojos en la tumba del rey Tutankamón revelaron evidencias de posible material orgánico dentro de una cámara donde se cree podría haber sido enterrada la reina Nefertiti, informó el gobierno de Egipto. La cartelera de espectáculos en la Ciudad de México ofrece diversas opciones para el público que busca entretenimiento en distintos formatos. Muestra de ello es el segundo concierto de The Rolling Stones, así como los shows que ofrecerán el DJ francés David Guetta y el trovador cubano Francisco Céspedes. El técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, repitió el voto de confianza a elementos como el portero, Alejandro Picolín Palacios, el defensa, Néstor Araujo y el delantero, Cándido Ramírez. Esto al llamarlos nuevamente para disputar los Juegos de Eliminatoria Mundialista contra Canadá. Notimex, comunicación global.